adivina qué personaje de disney es mayor en este reto te mostraremos la imagen de dos personajes tu misión será adivinar quién es el mayor crees poder pasar el reto pues comencemos meilín y alberto quien crees que es el mayor alberto es un año mayor que meil veamos qué tal te va con los siguientes personajes y ¡Gracias! 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 Si eres fan de Red, de seguro sabes quién es el mayor, Taeyeon o Jessy. Si lo sabes, deja tu respuesta en los comentarios y dale like al video para saludarte en el próximo reto. Antes de terminar, quiero felicitar a muchos que contestaron correctamente en el video anterior. Les mando muchos abrazos y nos vemos en el próximo reto. Gracias por ver el video.